Continuamos, honorables diputados, con la elección del segundo vicepresidente de la Asamblea Departamental. Entonces, en este momento se abren los micrófonos para la postulación o designación de candidatos como segundo vicepresidente de esta corporación. Presidenta, me regala la palabra. Tiene la palabra el diputado Fernando Ramírez. Gracias, presidenta. Presidenta, yo quisiera postular a mi colega diputado Elías Rojas como candidato a la segunda vicepresidencia. Gracias, presidenta. Bueno, yo noto que el diputado Elías no está presente, debería estar presente para hacer su aceptación o si existe alguna resolución de que sean sesiones mixtas, entonces quisiera conocerla para que pudiéramos ejercer el derecho al voto. Si llegado el caso no hay otra persona que esté postulada, yo manifiesto que me retiraría del recinto para no hacer parte de la elección. En ese mismo sentido, señora presidenta, yo quiero dejar constancia que el diputado Elías está conectado, sin embargo, ustedes como mesa directiva no lo tuvieron en cuenta en lo que fue la votación y ahora bajo un procedimiento quieren postularlo existiendo una ambigüedad, porque para unos efectos está presente y para otros no. Entonces, en ese sentido, yo también quiero dejar claridad para que a futuro no vayan a haber dificultades de tipo legal en lo que significa la elección de este segundo vicepresidente de esta corporación. Gracias. Muchas gracias. En este momento para respetuosamente postular a la diputada Marisabel Gelbes en función de que pueda aspirar al cargo de segunda vicepresidenta de esta corporación. Gracias. Gracias, diputado Elías, perdón, Hernán Darío Camacho. Entonces, hay la postulación de los dos diputados, del diputado Elías Rojas y de la diputada María Isabel Gelbes. Preguntamos a la diputada María Isabel Gelbes si acepta la postulación como aspirante al segundo cargo o más bien como aspirante a la segunda vicepresidencia de la Asamblea Departamental. Diputada María Isabel. Decirle al diputado Hernán Darío Camacho que agradezco la postulación que ha hecho para que ocupe la segunda vicepresidencia y decirles que sí acepto la postulación. Hacemos también la misma pregunta para el diputado Elías Rojas Becerra. Diputado, si me escucha, ¿acepta o no la postulación que se está haciendo para la segunda vicepresidencia de esta corporación? Agradezco mucho la postulación. No acepto la postulación. Gracias, diputado Elías. En este caso, entonces, tendríamos, si no hay más postulaciones, tendríamos la postulación de la diputada María Isabel Gelbes para el cargo como segunda vicepresidenta de esta corporación. Secretario, por favor, iniciar con el trámite de recoger o la recepción de los papeles. Un voto, dos votos, tres votos, cuatro votos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez votos. María Isabel, María Isabel, María Isabel, María Isabel, María Isabel Gelbes. señora presidenta le informo que con 10 votos válidos se ha elegido a la diputada María Isabel Javier Orozco como segunda vicepresidente para el periodo 1 de enero 31 de diciembre del año 2025